Es tener una participación de México, es bastante grande, hay más de 50 mexicanos participando en diferentes actividades. Tenemos tres cortos en selección oficial, tenemos también actividades en MIFA Pitches, en el Focus de la Liga de la Universidad Iberoamericana y bueno, la verdad es que ha sido una participación bastante buena. Tenemos también el Stand de México, que además se suma con la terraza de la Liga de la Universidad Iberoamericana para poder albergar a todos los diferentes países de América Latina que no tienen un stand. Tenemos un espacio, México se convierte en la casa de toda América Latina, hay reuniones de negocio, vienen muchos estudios mexicanos, tenemos el programa de productores que también van a tener un evento que se llama Encuentro con los Agentes de Ventas y también vienen varios estudios y escuelas a tener encuentros de trabajo con otras instituciones, con otros estudios y pues siempre buscando cómo poder detonar el sector audiovisual en México. Encuentro con los Agentes de la Liga de la Universidad Iberoamericana Productores de series, largometrajes y cortometrajes de animación de México presentaron sus proyectos y pitches en el Festival Internacional de Annecy, el evento más importante de animación a nivel mundial. Conoce aquí a los autores y empresas creativas que representaron a México en las actividades del Festival y en MIFA, el mercado internacional de la industria de animación. Dentro de los cortometrajes en competencia, dos cortos de graduación y un corto comisionado se sumaron a la selección. Ser Semilla, de Julia Granillo Tostado. En su cortometraje de 5 minutos, un grupo de mujeres brujas lucha contra la creciente violencia en su ciudad. Una producción con talento de Portugal, Bélgica, Finlandia y México. Departamento 203, creado por Mariana Moreno Eduardo Poiré, de la licenciatura en animación y efectos visuales de SAE Institute México. Fue seleccionado en la categoría de Graduation Films. Ya habíamos escuchado del festival, sabíamos que era una oportunidad única para estar aquí. La verdad el trayecto fue algo muy nuevo para nosotros. Desde México hasta Francia es algo un poco difícil de planear. Sin embargo, el entusiasmo y las ganas que teníamos de llegar y poder participar en el festival fueron tantas que simplemente todo se desenvolvió solo. El proyecto Solamente Somos Yo y Eduardo fue hecho con 3D, algo que nació de nuestro amor y la pasión hacia el terror. Apartment 203. Nuestra escuela, SAE Institute México, nos dio estas clases para empezar a conocer los festivales que podíamos participar. También siempre hubo este entusiasmo de los profesores al apoyar los cortometrajes de tesis, todo el proceso, los cambios, las mejoras. Entonces, siento que eso fue de bastante ayuda. Me llamo Eduardo Parecouto, soy graduado de SAE Institute México en 2023. Y nos graduamos con el corto de Apartment 203, que fue seleccionado en la categoría de películas de graduación. Es un cortometraje inspirado en el género found footage. Creo que es como súper surreal ver el cortometraje ya en la pantalla grande y sobre todo la sala llena. El cortometraje, como es de terror, no sabíamos cómo la gente aquí lo iba a recibir y estábamos muy nerviosos. Y de hecho, cuando en el cortometraje, pues varios como que se taparon los ojos, lo cual pues pensamos que sí hicimos bien en el corto y que pues transmitimos lo que queríamos transmitir y estamos muy felices de estar aquí. Creemos que es una oportunidad súper grande y pues también queremos demostrar que en México también podemos hacer cosas muy buenas y que no es necesario tener equipos enormes. Podemos hacer cosas muy chidas. Después de que arrestaran al asesino caníbal Logan Miller, se encontraron varias cintas VHS que revelaron el horrible secuestro y asesinato de una joven. María Morfeo Fish, de Gabriela Fernanda Orozco, forma parte de la selección Commission Films. Cuando nos enamoramos, no nos queda más remedio que abrazar nuestras emociones, aunque solo sea a través de la lógica absurda y surrealista de nuestros sueños. CITIA, organizador del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, apoya la creación mediante una residencia artística para el desarrollo gráfico-cinematográfico de largometrajes de animación. El talento y cultura de México se hizo presente en la sesión Spotlight on Annecy Festival Residency, donde Sofía Carrillo compartió su experiencia en la residencia, desarrollando su nuevo proyecto stop-motion Insectarium. En un mundo donde los insectos se han extinguido, Cerulia trabaja catalogando y preservando especímenes para la colección privada de un reconocido entomólogo. Una tarde al salir del trabajo, accidentalmente tira una valiosa polilla del pasador que la mantiene en su lugar. En un intento por ocultar la evidencia, se lleva la polilla a casa, solo para descubrir que vuelve a la vida. ¿Tienes algún largometraje de animación en desarrollo? Ha llegado el momento de enviar tu solicitud para aprovechar este apoyo en 2025. Desde 2021, la residencia de Annecy Festival se ha dedicado a acoger proyectos de largometrajes de animación para impulsar su desarrollo gráfico. El 4 de abril de 2025 se integrarán tres proyectos nuevos y durante tres meses, sus responsables podrán disfrutar de un espacio de trabajo propicio a la exploración. Los proyectos gozarán del apoyo de un mentor adecuado a su estilo y asistencia por parte de los equipos de CITIA. Tienes hasta el 10 de septiembre de 2024 para postular y así ser considerado unirte a la residencia del Festival de Annecy en 2025. Encuentra más información en el portal oficial de Annecy Festival. Si el video te gustó y su información te parece útil, te invitamos a darle like y suscribir para que podamos seguir difundiendo la industria de animación en México y su presencia a nivel internacional.